¡Wow! ¡Realmente lo logré! ¡Pude solicitar 20.000 pesos! Es verdad, es una plataforma de préstamos legal y regulada. Los intereses son transparentes, no cobraron ni un centavo extra como tarifa. Y también, lo más importante, pude pagar en cuotas, que no se necesita completar documentos complicados ni ofrecer garantías. Solo tienes que hacer clic en el enlace que está debajo de este video para solicitarlo.